¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, vamos a ver cómo pega el sartén ¡Oh, su madre! Pero no mata, güey Chale, no mata No mata al sartén, plebes Pero sirve para hacer esto, güey XD ¡No mames! No da nada, güey No da nada Vamos a... Vamos a tirar ese cochinero, plebes Vamos a tirar ese cochinero Vamos con nuestro bate con pinchos Todo bien, todo correcto No creo que estén los vatos que están robando joyas No, no creo que estén ahí Pero, pues, de todos modos Me puse el traje de ninja Porque me di cuenta de que Puedo perder tiempo con zombies Y me está dando un bono, güey Este traje de ninja, güey Me voy a querer que el traje de ninja, güey Ya, ni modo, sorry Intenté, plebes Lo intenté Oigan, compas Sé que están robando y todo Pero es mi joyería, arre Es mi joyería Y... Y como es mi joyería Pues sabrán que yo no comparto, ¿ok? Yo no comparto, plebes Me voy a llevar el hacha Porque, pues, no tengo No tengo más armas Vandalismo Dijo el Elchamps Vandalismo Lo bueno es que estas máquinas expendedoras Aparecen de la nada, güey Es como que, fiu En serio, en serio Es como que, fiu En serio, en serio Te dan un respiro, güey Sí, te dan un respiro Las... Las máquinas que venden Sabritas, güey No, no, güey No creo que hubiéramos podido sobrevivir, güey Si no hubiera habido máquinas de Sabritas Ahí, güey En serio Es un... Fue un pinche viaje, güey Fue un pinche viaje Mmm... Voy a guardar partida En medio de las piedras Eh... Porque no quiero caminar Todo el tramo otra vez Mmm... Que... Pinche Johnny Vamos a guardar Simón Tengo una idea, güey ¿Le disparo a Johnny ahorita que puedo Y sigo adelante? ¿O lo dejo vivo Y que cague palo, güey? Va a ser... Una decisión difícil El problema no es ese El problema es que pega muy duro, ¿sí? Pega... De dos a tres cuadritos Por... Por... Por disparo Y eso no me... No me gusta, güey Pega muy duro, güey Opa Me... Ay, me puse en tiro, güey Me puse en línea de tiro Qué mamón, güey Bien Con cuidado Con cuidado Muy bien Despacito Ok Fue tiro y tiro Falló un tiro Pero... Está bien No pasa nada ¿Cuánto llena la costillita? ¿Cuánto llena? Que llena mucho Que llena mucho Ay, si llena Si llena la costillita, güey Si llena Qué rico Qué rico Si llena la costillita, güey Despacito Me quito Me quito Me quito Dije que me quito Epa, 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 epa Está... Está difícil Está difícil Parece que no, plebes Pero está difícil Porque el baboso Se queda parado Cuando dispara, güey Mi mono Epa Disparó Disparó Muy bien No, no me... No Ah, chingada madre Bien Bien, 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 bien Cinco tiros No creo que lo alcance a matar Plebes No creo que lo alcance a matar No creo que lo alcance a matar Afortunadamente con este traje Los zombies no me van a apuntar a mí O sea que Todo bien Probablemente le tengan que disparar con la revólver, güey Sí, le puedo disparar con la revólver No pasa nada Le voy a disparar con la revólver, sí Porque la escapeta animó que le peguen a maman No, y lo bueno es que no regenera vida, güey Imagínate que se pusiera a tomar cheve el mamón Y... Y pues no, güey Uy Lo bueno es que tiene balas a lo pendejo este madre, güey Lo maté Lo maté, 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 lo maté Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Sí, sí lo maté, sí Sí lo maté A huevo Fiu A la verga, sí lo maté, sí lo maté Puedo respirar tantito, puedo respirar tantito Abrimos aquí ¿Qué hay? ¿Dos por cuatro? Tranca, palanca ¿Y qué puedo armar con esto? Revista del hogar, dicen Pues nada Bueno, continuamos, plebes Continuamos, vámonos Fiu, güey, en serio, fiu Vamos por la precisión del arte Y ya nos vamos directamente al palo torcido Y si no, nos vamos a vigilancia, plebes Porque al chile dice que tenemos que ir de noche Dice que tenemos que ir de noche Pero todavía es el atardecer, así que todavía hay chance Ocupamos más comida Ocupamos más comida, plebes También tire mi rifle, así que Va a ser peligroso, es peligroso, gente No tenemos... ¿Qué es eso? Un pecado Ñame Epa, zombie Pinche revista fea Hay una pistola y un machete, güey ¿Me voy a llevar el machete? Y pues la pistola de una vez Porque no tengo armas, güey No pasa nada Sí, no pasa nada, plebes Hola, guapa Va a pasar, digo yo Va a pasar, digo yo ¿Ya se fueron los pinches mamones Que me querían cobrar 100 mil? Qué bueno, güey Míralo Quiere sacar vino al cajero Bien pensado, zombie Bien pensado Necesito comida Comida, comida, comida Monta el vino, güey Un cóctel Ocupo la cheve Ocupo la cheve Pero la botella ocupo Ocupo la botella Un whisky Una pistola Es todo Solo conseguimos una bebida No pasa nada De hecho me la voy a tomar Y me voy a Llevar otra, güey Bien Ahí está Ya merengues Tengo un chingo de pistolas, güey Tengo muchas pistolas, plebes Afortunadamente De pistolas ahorita vamos bien Hay una máquina de sabritas ahí Pero no me No me interesa realmente Ir por sabritas, güey Necesitamos comida Que llene de cuadritos De a dos Así, de tres, güey Debo llegar A un lugar Donde vendan libros, güey Debo llegar a un lugar Donde lleven libros Para poder Pues para poder Aumentar mis capacidades Entretenimiento ¿Qué quieres, güey? Sirena varada No me interesa Ni la voy a leer, güey Vamos Muy retrasados Quítese, señor zombie Quítese Mira, cura Cómo me volteo Y la flechita marca Para otro lado Tiene música No es de revistas No, es música No, no, no Yo pensé que era una librería, güey Ahí podía conseguir algún libro Que me sirviera para algo Quítense todos Licores 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 Eh Una Whisky, whisky Whisky Me voy a cambiar Por el Lo voy a cambiar Por el tomahawk Y voy a cambiar Este Por este Listo Rudolf ¿Qué está pasando, viejo? ¿Por qué llorar, güey? Mi primera pintura Que es ponerla en mi galería Y ahora nadie la comprará, dice ¿Es neta que voy a comprar una pintura, güey? No merece la pena vivir Si nadie lo compra Moriré junto a mis sueños, dice Estás de broma, dice ¿No? ¿Tres mil pavos? Es una mame, güey Sí, güey No pasa nada Yo soy tu amigo Somos compas, güey Sí Este, güey Ten Te regalo una pistola Bien Combo A ver ¿Qué me dieron? Un casco y cerveza Por un casco y cerveza Qué mamón eres, güey Palo torcido Let's go Epa, me quedé como trabadito ahí Bien raro Mova Máquenme Vienes Májame Májame A esta Májame Vuelve Ya estamos debiliendo a Chilo. Ya tenemos pistolas, ya tenemos vino. ¡Muy bien! ¡Suéltame! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Aquí cerca! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No caiga atrás! ¡Muy bien! ¡Ah, sí! Aquí era el refugio, ¿ok? ¿What? ¿Y esta bóveda? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿No hay nada? ¿What? ¿Qué pasó? Bueno, volvimos así librestrip. No sé qué pedo con esta bóveda. Parece que era un pasadizo. O sea, como un atajo. ¡Qué raro! Mezcan, maldita. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estoy un pasadizo! ¡Sí! ¡Ya vamos! ¡Señorando! ¡Muy bien! ¡Sólo aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Au! 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 ¡Nos tiene a Tino, eh! ¡Nos tiene a Tino! ¡Au! ¡Que pendejo! ¡Era aquí a un lado! ¡Au! ¡Vamos! ¡Au! En serio, yo pensé que era más a un lado, wey. Y está aquí, wey. Ok, hicieron un pasadizo, al parecer. ¡Que loco! Ok, cuando los vatos intentaron abrir ahí con la bóveda, me dejaron un pasadizo, wey. Eso está chido. ¡Rudolf! ¡Te quedaste atrás, ojete! ¡Te quedaste atrás! ¿Por qué, Rudolf? ¿Por qué te quedaste atrás, wey? Ahora nos va a tener a Tino el vato y nos va a hacer mierda, wey. Todo por tu culpa. ¡Jajaja! Aquí, lo adding, normal. ¡No falles atrás! ¡Mirálo! Listo. Es que no lo esperé, wey. No esperé que diera cuatro pasos más, wey. Si hubiera dado cuatro pasos más, no me tuviera que haber regresado. Pero, pues, ya ves. ¿Qué no estás viendo, viejo? ¿Qué no estás viendo? ¿Qué andan haciendo ustedes, chingada madre? ¿Qué no dejan en paz el mío? ¡Mira el vato sacándose una cura! Lo que me da cura es que... Que el vato los empujó, ¿sabes? ¿Qué? ¿Por qué hay tanto bandido suelto, please? El bandido Kit. Y este carrito aquí se quedó, ¿qué pedo? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vente, wey! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Venme! ¡Muy bien! ¡No se caiga detrás! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo bueno es que no cobro tanto, eh, su pintura, wey. ¡Muy bien! ¡Una fortuna! ¡Ese wey todo feliz por haber vendido su pintura a 3 pesos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Toma, Toma... Ah, bien. Podemos ver toda la ciudad desde aquí. Ah, bien. Soy un ninja. Chuck, no podemos perder esto. Si los reyes estén bien y TK se quedara con ese compor... Sé. Soy ninja. Ah, binoculares, bien. Pues no Soy ninja La vieja también es ninja, güey Se tele-transporta No le sabes al shitpost, morra Ha sido un tiempo ¿Y crees que podemos confiar en esa fuente de tuya? Lo siento, Chuck Mira, yo... Hey, ahí está Está en el hotel Parece que TK está listo para ver Nos vemos ahí, dice Muy bien En curso Uy, puede arrancar las luces Vámonos Muy bien, entonces Vamos a... A irnos para allá ¿Para dónde? ¿De vuelta? ¿En serio que no hay nada aquí, güey? Chale Bueno, no pasa nada Estamos a gusto Caso evasión, dice Muy bien Puedo hacer el de palo torcido Porque está a un lado, básicamente Pero fui y había bandidos, güey Así es que está muy raro eso, eh Está muy, muy raro Afortunadamente me reiniciaron el temporizador Así es que... Simón Todo nice Todo a gusto Venía para el baño Yo no sé para dónde voy Vamos a guardar partida Obviamente Sí, guardamos partida Simón Ya tenemos el primer millón, güey Ya tenemos... No es cierto, güey Tenemos 154 mil ¿Para dónde me está señalando esto, güey? ¿Para aquí? Luz ¿Cómo se va, Luz? He perdido mi palo, dice ¿Cómo puedo practicar ahora? Oye, ¿puedes conseguirme un palo de golf nuevo? Vi unos nuevos en la tienda de deportes Ah, bueno Simón No creo que vaya a arriesgar el cuello Por un palo de golf, dice Te daré ese palo Y te daré una recompensa Ay, qué rico Sale, apúrate, güey Porque se me cae el tiempo ¿Es neta que todavía no? ¡Unta madre! Ok Tengo que ir por un palo de golf Ya Ya, ya, ya Corre, 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 corre Palo de golf, palo de golf, palo de golf Necesito un palo de golf Necesito la masacre De hecho, le regalé una pistola al vato Ahorita que me voy acordando El vato se quedó con mi pistola No se la quité, güey Pero no pasa nada, plebes No pasa nada Se acabó la misión del palo de golf No pasa nada Sambro Casino Se ha visto un cico A un ludópata En Chando Casino Y me llegó un mensaje nuevo Dice Vivo o muerto Hablar con el joven de la escopeta The fuck Dios pura madre Voy a hablar con ese güey Si por algo tiene escopeta Es porque la verga no tiene amigos Sí, badass Muy bien Continuamos nuestra aventura mágica ¿Por qué me marcas para allá, güey? ¿Qué pedo con la flechita? Bandidos, güey Soy un ninja Soy ninja, perro Hola ¿Qué eres tú? Listo Entonces lo que escuché ahorita, güey Eran bandidos, güey Lo que hice que me estoy acordando Eran bandidos No eran No eran sobrevivientes, güey Mira, hay más bandidos, güey No tenemos mucho tiempo No tenemos mucho tiempo Así que vamos directamente a los putazos No me voy a detener con psicópatas Y al del sniper, ni modo, güey Sí, al del sniper, meh Listo Al del sniper, me vale madre, güey Sí, al del sniper, me vale madre Ahorita lo importante Es hacer la misión, güey Hago una misión Y me voy directo a la misión principal No creo que la misión principal Dure para siempre Igual ya guardamos Es que no hay pedo Esto fine Todo very good Yo pinche flechita Aparece A su madre ¿Qué tino tienen esos vatos Para encontrarme? En serio ¿Qué tino tienen para encontrar? Ah, la madre ¿Qué pedo? ¿Ese disparo dónde, güey? Ah, es que me tiene tiro todavía, güey Ok, ok, ok Van apareciendo conforme los voy venciendo Ok, ya entendí Yo pensé que están todos al mismo tiempo Y me iban a rafallar entre todos, güey Se piensa, güey Se piensa, ok No se oye tan descabellado, güey Lo bueno es que sí aparecen de uno por uno Así que no hay pedo Hola, guapos Hola ¿Aquí? Uy, veo a alguien, güey Señor Bill ¿Qué andas haciendo tú, güey? No hay ni idea Pero tengo que recuperar mi dinero No me iré sin él, dice Minta madre Minta madre Toma 20.000 ¿Qué tal otro 5.000, dice? No puedes hablar en serio, dice Gracias, amigo Me caíste bien desde el momento que te vi, dice Muy bien Bueno, tenemos a este güey Vamos a... Trauma de guerra Fuga Eh... Ocupas un arma, ¿verdad? Sí, ocupas un arma, viejo No te puedo llevar simplemente así Recuperamos un poquito de lo que... Lo que le dimos a este güey No hay pistolas No hay pistolas No hay pistolas, viejo Sorry No te voy a dar ninguna de mis armas, güey En serio Mis armas son demasiado... Epa, te puedo dar esto Te puedo dar esto Eso sí te lo puedo dar, güey Ni me acordaba que traía un machete, güey En serio No me acordaba que traía un machete, güey El machete sí se lo puedo dar Ya cae su buen nivel, eh Casi su buen nivel No, ya veo una pistola Chansey me sirve pa' algo No sé para qué Pero Chansey me sirve pa' algo Aquí está Yes Me sorprende que... Me sorprende que esa madre siga funcionando Aún después de que se hizo pedazos el... Uy, casi le pego a mi, compa, eh Casi le pego Y aquí está este güey Eh... Voy a tener que avanzar rápido Y despacito ¿Cómo es eso? O sea, avanzamos rápido Lo suficiente como para que no nos dispare Y despacito como para que los zombies no nos detengan ¡Pole! Mi piernita Corre, Derrick Corre, Derrick Corre, Derrick No quiero... Ah, no Derrick no No, Derrick es malo Corre, Bill Corre, Bill Corre, Bill En la madre, güey Que pinche miedo, plebes En serio Que pinche miedo Oh, no Acá hay otro sniper, güey Y me lo voy a topar de frente Pensé que me iba a disparar, pero no Hasta esto, el vato está un poquito más ciego En la madre, pero no En la madre En la madre, güey En la madre, en la madre En la madre ¡Esta te... No, le dispararon a Bill Le dispararon a Bill Bill, 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 Bill Corre, Bill, corre, Bill, corre, Bill Corre, Bill, corre, Bill Listo, 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 listo. Tranquilito, chido, a gusto, muy bien. Estamos siguiendo con este. Todo fine, vamos bien de momento. No veo que haya problemas todavía. El caso de evasión todavía no empieza a bajar, así que vamos bien, vamos bien, tranquilos. Déjenme, me preocupo yo, ¿ok? Tranquilos. ¿Por qué no, güey? Yo quería... Yo quería, ¿cómo se dice? Un extra de vodka, güey. Míralo, míralo. Machitón. Analgésico, muy bien. Ocupamos drogas, güey. Drogas de las buenas. Deán, dice. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Comet polo, mavenuta! Viejo, ¿qué te pasa? ¿Quién diablos eres? Dice. Eres un ex... Un ex bien extranjero, dice. Estoy de tu lado, brother, no te preocupes. Te puedo llevar a un lugar seguro. ¡Seguro, dice! Tío, no hay un lugar seguro. Mientras los enemigos de Estados Unidos sigan merodeando. Además, me destrozaron las piernas. ¿Te llevo? Ni me toques, hijo, llegaremos ahí como hombres de verdad, dice. Ok. Nos cuidaremos de esta... Bien. Ah, subí a nivel. Perfecto. ¿Qué me dieron? ¿Qué me dieron? Dardos de hierba y dinamita. ¿Qué? Estaban prohibidos, güey. Que causaban un chingo de... De todo. ¿Qué es eso? Bengalas, petardos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cierto lo que pienso! ¡Cantando! ¡Está conmigo! ¡Está cerca! ¡No! ¡Don! ¡Ah! ¡Muy bien! Todo rápido, todo a gusto. Vamos por la sirena. Supongo que la vieja... Supongo que la vieja no se va a poder mover. Es de a huevo. Cliché. ¡Qué buen rolón, eh! Este zombie trae un cuchillo. ¡Me de a huevo! ¡No! Estás cerca! ¡Te seguíme! ¡Nos vemos! ¡No! 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 ¿Tienes ahí? Estén cerca. No me digas que vas tan lento. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vamos! 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 ¡Cállate! O sea, de repente corre y de repente no, ese güey. ¡Cállate! ¡Muvin! ¡Cállate! ¡Este camino! ¡Folvame! ¡Cállate! ¿Es en serio que no vas a dejar que te cargue, güey? ¡Lo van a matar, este bato, güey! ¡Lo van a matar! ¡Vamos! ¡Cállate conmigo! ¡Cállate conmigo! ¡Cállate conmigo! ¡Cállate! No puedo curarlo con la bebida. Así es que es malo. Sí, es muy malo. Y al otro vato lo va a matar el sniper, güey. Ni modo. Eh... Aquí no sé qué hacer. La neta. Podría pelear contra el sniper, pero vamos a perder. Porque no tengo armas para dispararle. Este güey de repente corre y de repente no, güey. Va a echar todos los zombies que se meten ahí, güey. Es muy extraño eso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A esta manera! ¿Qué pedo? No puedo abrir. No puedo abrir. Ahí está. ¡Ah! ¡Qué hijos de la chingada! ¡Quiero curar a mi compa! Perdón, Bill. Quiero ver que quiero curar a mi compa. Y ustedes salen con esas madres. A ver. Compa. Ten. Sé que no es mucho, pero es honesto el pido. ¡Gracias! ¡Hazgan! ¡Cierto de acuerdo! Aquí alimentando a mi pana, güey. ¡Wow! ¡Gracias! Ten. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡No falles detrás! ¡Vamos! ¡Aquí vamos a morir todos a la chingada de su madre! ¡Aquí nos vamos a morir todos a la chingada de su madre! ¡No hay sniper, güey! ¡En la madre! ¡Aquí nos vamos a morir! ¡No hay sniper, güey! ¡No hay sniper! ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta ahí! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Bendita revólver wey Bendita revólver wey En serio Pinche revólver me hizo un parote Me hizo un parote wey No mames Move it Hurry up Stay close Keep it moving Don't fall behind Let's go Stick to me Stick close Stick with me En serio Me hizo un parote wey La revólver wey Move it Que emocionante se esta poniendo esto eh Que emocionante se esta poniendo esto wey Epa Me lo tope de frente Me lo tope de frente El pedo es que no tengo No tengo armas para pelear wey Keep it moving Stick to me Keep close Hurry up This way Bueno probablemente Dejan esta muerto Si El gordito esta muerto wey No va a sobrevivir Se los juro que no va a sobrevivir wey La va a matar el sniper Lo tope de frente Lo tope de frente Lo tope de frente No va a matar el se No va a matar el se Muy bien, el otro vato no viene, así que vamos a esperar a que venga algún día Se va a morir el vato, se va a morir ¡Adiós, Dean! Que la fuerza te acompañe, viejo Muere, muere, muere Es neta que no te moriste, mamón ¡En serio! ¡Wow! ¿Cómo le hiciste para no morirte? Mis respetos Que te mate el escenario, ni modo ¡Vamos! ¡Qué mamón, güey! ¿Por qué no puedo dejar a esta gente, la neta? ¿Por qué no los puedo dejar, güey? Me duele, me quema y me lastima, la neta Lo bueno es que guardé la partida, por lo cual, si la pierdo, lo puedo tirar a chingar a su madre el vato Por mí no hay pedo, plebes, ¿eh? No pasa nada Aguántame tantito Tururún, tururún Muy bien Hasta aquí lo vamos a dejar Sí, sé que es un poquito extraño que lo deje a medias Pero pues ya creo que es suficiente Espero que sea entretenido Sea en desesperado y todo Sé que va lenta la partida, gente Pero hay muchos NPCs que me están pidiendo tiempo Y no hay de eso, ¿ok? Muy bien Espero que sea enreído, entretenido Y nos vemos cuando vengan a sus videos Saludos a todos